Las votaciones se interrumpían este domingo en el Colegio Cierva Peña Fiel de Murcia, que cerraba sus puertas por orden de la Junta Electoral tras recibir una reclamación de sumar. Las papeletas estaban en la mesa general y no en las cabinas. A fin de resolver la incidencia y garantizar la confidencialidad, se procedía al cierre y minutos después se restablecía la votación. Se ha tenido que cerrar la mesa porque nos habían indicado que primero las papeletas tenían que estar todas puestas en la mesa, en aquella mesa ordenadas, como nos habían dicho, y han decidido unos grupos políticos que tenían que estar todas colocadas allí. Hemos cerrado la mesa y se ha reanudado en diez minutos. Algunos electores tuvieron que esperar unos minutos a las puertas del colegio, pero el incidente se resolvió en apenas unos minutos. Según los miembros de las mesas electorales, la participación era mayor de la que esperaban. La verdad que está viniendo a lo mejor más gente de lo que podría parecer, pero está siendo tranquila, ordenada. La cifra total de participación en la región fue del 48,25%. A pesar del calor, muchos no quisieron faltar a su cita con las urnas. Porque me han citado y voy a cooperar. Más de un millón de votantes estaban convocados a votar este domingo en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.